Evangelio de hoy, 3 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas. Las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron, ¿Por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió, ¿Ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y se los dio también a sus hombres. A pesar de que sólo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió, El Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.